Cadena 30, la televisión más abierta que nunca Tauro, quiero que te acerques a mí en el día de hoy No dejes que los comentarios de los demás acaben afectando Mira que la numerología lo está diciendo Y más que todo con la gente que quiere dañarte de una manera gratis Y la gente mala quiere gratuitamente perjudicarte No lo permita Sientes que por momentos estás sola Sientes que por momentos has estado solo Pero yo te digo que no es así Porque tienes como un ángel guardián Tienes un protector, tienes un guía espiritual Yo no sé por qué veo la imagen de un indio Y yo creo que deberíamos colocar una imagen de un indio En tu oficina, en tu casa y todo eso ¿Por qué? Son imágenes que te van a ayudar a protegerte de los malos ojos Recuerda que los malos ojos de las personas Ellos siempre están viéndote con maldad, con odio Y tenemos que tener una imagen que choque con esa mirada O también el ojo turco, ¿por qué no? Son grandes benefactores espirituales Y que te va a proteger de todo lo negativo que pueda haber Va a haber hechos curiosos Y los hechos curiosos pueden ser Con una afectación de salud Por parte de un familiar tuyo O una persona que últimamente está sufriendo de algunos trastornos Más que todo a nivel de su cabeza Podríamos estar hablando de una subida de depresión Tensión Aquí vienen noticias inesperadas Así que siéntate un poquito para que tomes Para que puedas recapacitar Cómo vas a solucionar todos estos problemas ¿Sabes lo que te voy a decir hoy? Que no tengas miedo Sigue luchando por el amor Sigue luchando por lo que tú quieres La televisión más abierta que nunca